Radio Furatena, Tribuna del Pensamiento Libre. Noticias. Y a las 7 de la mañana, 49 minutos, el resumen de los hechos a nivel nacional, la alianza informativa entre Tribuna Furatena y RPTV Noticias. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cordial saludo. El siguiente es el Panorama Nacional desde la Agencia de Noticias RPTV en Bogotá. La Oficina de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército y la Unidad de Víctimas adelantan una campaña para dotar con la libreta militar a jóvenes en todo el país. Y con este fin, él en el auditorio de la Asamblea Departamental del Huila en Neiva, en un acto presidido por autoridades civiles, eclesiásticas, militares y de policía, 180 personas recibieron de manera gratuita su libreta militar. Varios de los beneficiados expresaron su agradecimiento. Pues gracias a Dios, pues ya con esto ya más adelante voy a tratar de realizar mis cosas y de obtener algo más importante en mi vida. La hemos luchado demasiado, mucho, y para sacarnos adelante. Y pues nada, muchas gracias, muchas gracias al Ejército Nacional por haberme dado la libreta militar. Pienso ponerme a trabajar en una empresa porque pues me exigían solo la libreta militar y gracias a Dios pues ahora la tengo. El año pasado alcanzamos a lograr 21.900 libretas entregadas a nivel nacional y para este año tenemos un objetivo de unas 25.000 libretas. Hay gente que uno le ve cuando le aprieta la mano en el momento de entregar su libreta militar, esa cara de satisfacción, esa sonrisa de alegría por haber tenido ese documento que para ellos es extremadamente importante. Con el panorama nacional desde la agencia de noticias RPTV en Bogotá, les informó Carlos Pérez Domínguez. Regreso con ustedes. Radio Furatera, Tribuna del Pensamiento.